La cantante Ana Bárbara vivió, por ejemplo, uno de los instantes más angustiantes de toda su vida, luego de que dos de sus hijos quedaron atrapados en medio de una tormenta de nieve. A través de redes sociales la cantante nos platicó cómo se estaba sintiendo en ese momento y qué era lo que estaba pasando por su mente cuando sus hijos no lograron resguardarse de las inclemencias del clima. Durante un momento que parecía ser todo diversión, después de vivir un momento completo y lleno de felicidad, deporte y emoción, Ana Bárbara estuvo al borde del llanto, compartiendo con sus seguidores la gran angustia que estaba viviendo cuando sus hijos y ella fueron a esquiar, cuando de repente una tormenta invernal empezó justo cuando sus hijos estaban en la cima de la montaña. Únicamente ella y su hijo menor, Jerónimo Barba, lograron escapar y ponerse a salvo, mientras que los otros dos se quedaron allá, solos. Emiliano García, de 20 años, y José María, de 14, no lograron bajar a tiempo. Su vida únicamente dependía del clima, de lo que estaba pasando en la cima de esa montaña. Ana Bárbara no tenía ni idea de lo que estaba pasando, lo que se suponía que eran unas vacaciones de ensueño en familia. Se convirtió en una verdadera pesadilla. A través de su cuenta de Instagram, Ana Bárbara escribió, En este momento mi alma está inundada de fe. Una fuerte tormenta de nieve en la montaña impidió que dos de mis hijos bajaran, como todos los que nos deslizamos en nuestros esquís. Afortunadamente después de un rato, la propia Ana Bárbara dio a conocer a través de Instagram Stories que ya estaban otra vez juntos. Sus hijos fueron rescatados, sanos y salvos. Y todo simplemente quedó en un amargo susto. La guapísima cantante de 49 años de edad compartió este video escribiendo, No saben mi angustia. Lloré con toda la esperanza de que esto se tratara de un susto. Y bueno, ya los rescataron. Y doy gracias al Todopoderoso. Somos tan, tan frágiles Dios mío. Pero esto es la vida. Aquí estamos esperándolos con el corazón en la mano. Amén. La intérprete de la trampa dio a conocer que esta situación no fue algo de 10, 15 minutos, sino que fueron horas. Horas de angustia. Afortunadamente, una vez que los jóvenes se pusieron a salvo, aclararon que Emiliano, el mayor de ellos, se encargó de protegerlo y cuidarlo durante la tormenta. Por supuesto que Ana Bárbara aprovechó la ocasión y le dio las gracias a las personas encargadas de recuperar a sus hijos, a quienes describió como unos verdaderos héroes de carne y hueso. Con sus propias palabras Ana Bárbara escribió, Bendigo con todo mi ser a los rescatistas, que se juegan la vida por ayudar a otros. Son superhéroes. Me devolvieron el alma al cuerpo. Gracias Ángel. José Emilio Fernández Levy y Jerónimo Barba, todos hicieron algo para hacer soportable este momento. Sin duda alguna, el momento más emotivo fue cuando ellos ya se encontraban en su cuarto de hotel. Ana Bárbara decidió grabar a sus hijos con el fin de que agradecieran públicamente a los rescatistas que los ayudaron, al universo y al todopoderoso. Así es, con la voz entrecortada podemos escuchar que José María dice, a él más que nada, señalando a su hermano mayor. Ana Bárbara lo cuestiona diciendo, ¿por qué a él? Y mientras lo abraza, él dice, porque me salvó. Más adelante en otro de sus videos, Ana Bárbara también mencionó las siguientes palabras, La vida es, un día estamos, otro quién sabe. Dicen que entre más te alejas del miedo, más te acercas a la conquista. Así que ahí vamos, a la conquista. Hoy estuvo muy bien, gracias al universo. Aquí vamos otra vez. Hoy voy con los pedazos de mi alma. Y a darle, es un deporte extremo, pero al final es un deporte. Con esto la cantante y sus hijos nos demuestran que en serio hay que enfrentarnos a los miedos. Si realmente ellos se hubieran quedado con esa experiencia nada más, jamás en la vida se volverían a subir a un esquí. Ana Bárbara con todos los pantalones del mundo les demuestra que hay que seguir adelante, que nada más se trató de un tropiezo. Y que a pesar de que por supuesto ella estaba súper mega asustada, afortunadamente sus hijos ya se encuentran con ella. Y a la próxima estoy segura que tendrán muchísimo más cuidado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la situación que vivieron Ana Bárbara y sus hijos? ¿Alguna vez tú te has enfrentado a una situación similar? ¿Qué has hecho en ese momento? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.